Crash, Coco. Si ya recuperaron el cristal de un nivel, van a encontrar un reloj flotante cuando entren por segunda vez. Este reloj flotante activará el modo desafío temporal. Tómenlo y el reloj empezará a sonar. Corran hasta el final para conseguir el mejor tiempo, pero cuidado, algunos elementos cambiarán.